Para mí es un orgullo ser parte de esta institución. Somos ahora sí que familia IMSS. Yo vengo de familia IMSS. Mi madre fue también enfermera. Entré en el 93 y como les repito, pues escalando, empezando prácticamente desde abajo en servicios generales, el área de lavandería, enfermería, médico general y posiblemente me brindó la institución la oportunidad de hacer mi especialidad como proficiólogo dentro de la misma. La diferencia que hay cuando entré a trabajar en IMSS es que no contábamos con un equipo de cómputo, al igual que con el equipo electromédico que es más de vanguardia. Actualmente pues eso nos hace que tengamos un mejor diagnóstico, más certero, más rápido y por consiguiente que sea para una mejora del derecho habiente. No hay ninguna otra institución como el Seguro Social que nos brinda tanto apoyo para superarnos tanto personalmente, para todos los trabajadores y pues es una institución muy noble. Instituto Mexicano del Seguro Social